El crecimiento del Producto Interno Bruto de Durango durante 2016 se da en el desarrollo de los sectores forestal, agricultura, ganadería, servicios y comercio. Fueron los que nos ayudaron a subir por arriba de la media nacional, detalló el Secretario de Desarrollo Económico Ramón Dávila. Pero también se tienen sectores frenados, como lo es el metal mecánico, autopartes y minería. Tenemos sectores que han ido creciendo, básicamente el sector servicios, comercio, agricultura, ganadería y el sector forestal fueron los que nos ayudaron a subir. Subimos por arriba de otros estados como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y por arriba de la media nacional. ¿Cómo explicarlo? Pues hay una mayor actividad interna en el país en esos sectores y una mayor exportación en la parte forestal. Tenemos algunos sectores que están frenados o incluso tuvimos alguna disminución. El sector metal mecánico y el sector de autopartes han reflejado ahorita una parte de disminución de actividad. La industria minera tuvo una disminución de casi el 14%. Entonces, ahí tenemos un reflejo. ¿Por qué se dio esto? Bueno, pues hay actividades internacionales que nos están afectando, como es el caso del presidente Trump, que está frenando un poco las importaciones. Y la gente tiene inquietud e incertidumbre de qué va a pasar. En el caso de la industria minera, pues se ha disminuido la exploración, se ha disminuido la parte de producción por algunos conflictos. Como ustedes saben, ha habido conflictos en diferentes operaciones y tenemos la necesidad de que pudiéramos, en un momento determinado, repuntar ese sector. Y que es en donde nos estamos enfocando. Y que es en donde nos toquemos. Y que es en donde nos danse. Y que es en donde nos puedes 정확ar. Y que es en donde nos está Pietras. ¡Gracias!